Hay muchos hechos que son muy lamentables, ¿no? Hoy tuvimos el caso de nuestro candidato a diputado por Entre Ríos, en segundo lugar, que le incendiaron la casa, que fue un atentado, que le quemaron todo el garage de la casa, estaba él durmiendo con su familia, por suerte las personas ya están detenidas, es decir, el Ministerio de Gobierno... ¿Se sabe quiénes son? Sí, son personas que son ultra acá, nuestro candidato es Gustavo Gein, y son personas ultra acá, pero el gobierno de Entre Ríos y la Ministra de Gobierno se movieron muy rápido y trabajaron para esclarecer y ya hay una persona detenida. Hay una historia, ¿no? Un sindicalismo patotero que toda su vida ha usado el lenguaje de la violencia y de la extorsión. Nosotros todos los días estamos trabajando para terminar con las patotas, con las mafias y con todas estas formas que la gente entienda que esto es lo que traba a la Argentina. Esto traba, hace que la Argentina sea un país difícil, donde hay mucha gente que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poner un negocio en la Argentina para que me caigan estas patotas? Hoy en día creo que eso es una buena noticia, por primera vez en la Argentina, la CGT dice que no apoya a un candidato, porque en realidad las instituciones... Está muy dividida, además. Sí, pero está bueno, porque las instituciones no pueden apoyar un candidato, no pueden apoyar un partido político, pero una institución de la CGT donde hay un trabajador que vota a la izquierda, otra que vota al pro, otra que no puede representar un pensamiento corporativo de todos. Por primera vez aceptamos que una organización que atentó en la Argentina, por más que nosotros tenemos un derecho individual que habla de personas, en este caso fue una organización, esta organización va a quedar como una organización de alguna manera condenada en la Argentina por sus acciones terroristas, condenada en un sentido simbólico, porque la condena solo lo puede hacer la justicia, pero no va a poder tener ningún tipo de activos, cualquier persona que tenga alguna ligazón o activos van a ser inmediatamente congelados, cualquier pedido de congelamiento de activos que venga de cualquier parte del mundo se le van a congelar a cualquier miembro del Hezbollah sus activos, y por supuesto todos van a tener prohibida su entrada al país. Creo que esto es un avance importante, y si avanzase el juicio en ausencia... ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, no solo para AMIA, creo que no se puede hacer una ley para alguien, yo creo que el juicio en ausencia tiene que ser para los delitos graves en todo sentido, porque el juicio en ausencia viene a llenar un vacío de impunidad que se da cuando una persona se escapa o cuando una organización o personas de este tipo son avaladas por su propio Estado y las encubren frente a lo que sucedió.